Hola que tal, yo soy Ginger, este es el diario de Ginger Jones, bienvenidos Hola que tal, yo soy Ginger, este es el diario de Ginger Jones, bienvenidos a un nuevo haul Lo siento pero tengo a la chiquitilla y vais a escuchar ruiditos de fondo de albuceo porque está ahora emocionadita Y además cuando me escucha hablar se emociona más Bueno, os traigo hoy un haul de Rosegal, Rosegal para los amigos Y deciros que ya he colaborado varias veces con esta web y os voy a hablar un poquito sobre esta tienda, ¿vale? Pues una página web con ropa de todo tipo, tienen talla grande No es la tienda que más me gusta hasta el momento, os soy totalmente sincera Que no hay forma ¡Venga! ¡Cállate! Está emocionadita Bueno, soy sincera, no es la tienda que más me guste del mundo mundial Es verdad que hay ropa que no me gusta para nada Pero es verdad que tiene otras cosas que sí me gustan un montón También tiene excepción de niños y bebés De maternidad, de cosas de casa, de cocina, de decoración Y bueno, si buscáis cosas temáticas en plan Halloween O Navidad, por ejemplo Esta es vuestra tienda sin duda Porque tiene de Halloween los más grandes Pero es que durante todo el año Y de Navidad también tiene un montón de cosas Que sí, fondo de cojines, manteles Adornos para los árboles, para la casa Tiene un montonazo de cosas temáticas, ¿vale? Luego es verdad que tiene mucha ropa de tallas grandes Pero yo diría que son de un estilo un poco más clásico Y tiene mucha ropa típica Pues como yo le llamo para gordas no modernas, ¿vale? En plan muchos picos No sé, como muchas capas Vestidos así con muchos picos muy desiguales A mí personalmente hay algunas cosas de estas que me gustan Y otras que no me gustan para nada Y que no me las pondría Pero sí es verdad que la web en sí Pues está muy bien porque es muy completa Tiene un montón para elegir Y tallas muy grandes Y también tienen ropa normal, ¿vale? Hoy os traigo un haul así variado He cogido cositas para mí Y también he cogido cosas para los pequeños Para la casa Algo así está muy interesante De ahí sacándose cositas aleatoriamente Las tengo todas en una caja Y deciros que en la cajita de información Os dejo algún codillo de descuento Y os dejo también los links a todas las cosas, ¿vale? Y bueno, vamos a empezar Creo que lo que más me gusta de todo Es esta chaqueta La voy a poner derecha Porque se la ha probado mi hijo Y a él le encanta Y a mí me parece súper chulísima Le he echado un pelín grande de manga Pero vamos, la puedes usar perfectamente Y es esta chaqueta de aquí, ¿vale? Como veis es amarillo Fosforito, me encanta Luego tiene aquí sus cremalleras ¿Vale? Y es original en el sentido De que viene la cremallera Toda, toda, toda Hasta arriba, hasta el gorro ¿Vale? Pero esto no se va para luchar evidentemente Hasta el gorro Se ha luchado hasta aquí A él le encanta Yo le he cogido Si no me equivoco Era una 150 Que no sé si corresponde a 10 años o así Y de largo le queda bien De ancho le queda bien Solo que le queda un poquito largo de manga Pero vamos Nada que no se pueda utilizar Por dentro, como veis La chaqueta viene genial A ver si os consigo poner Que se vea en la cámara El tejido ¿Veis? Viene Viene con su Forrito No sé Es como un cortamiento Pero más gordito Y me parece ideal La verdad A él le ha gustado muchísimo Y a mí también Tiene aquí este sellito Que pone lac Que es como de Como de goma Y me parece chulísimo ¿Vale? Así que empezamos muy bien Me ha encantado Y a él le queda estupenda Otra cosita para los peques Que le cogí Y le cogí a Leo Esta chaquetilla también Esta es como más finita Pero bueno Aquí Básicamente Los tejidos Que usamos Son así Porque aquí no es Que haga muchísimo frío Tiene aquí Un detallito Como esto Pero vamos Que esto se corta Esto se Se puede cortar La talla Es la 130 ¿Vale? Pero Son más pequeñas ¿Vale? No sé por qué Es la 130 De manga La verdad Que le queda también Larguita a Leo Pero de largo Y de ancho Se la ve un poquito grande Pero tampoco se la ve excesivo Y os voy a enseñar Esto como viene Tiene aquí Como la cola Del cocodrilo Y Aquí ¿Veis? Tiene también El cocodrilo Con Con su ojo Está cosido No es Ni pegado Ni nada ¿Veis? Cosido Vaya que está bien Cosido Con las patitas aquí No sé Me parece muy chuli Y muy graciosa Es verdad Que ya quedaba Un poco a talla De esto Y Si no lo hubiera cogido A lo mejor una menos Quedaba un poquísimo a talla No sé si habrán repuesto Pero bueno Y la verdad es que Me gustó muchísimo Luego Otra cosita Por cierto La roquita Suele venir también aquí Muy bien En su bolsita ¿Vale? Y otra cosita Que me pedí Esto es para mí Que también me ha gustado bastante Y es una Chamarreta Sudadera Con capucha La voy a brochar Para que la veáis bien Es parecida A la que me pedí En Shein No sé si os acordáis Pero la de Shein Era dorado Que se llevara mucho El metalizado Y esta es plateada La vi me gustó Y bueno La sudadera Chaqueta Es así ¿Vale? También tiene esto En el brazo Me queda bien Yo creo que me queda bien Y la peculiaridad Que tiene Es que tiene Las orejas Así Que yo no voy a ir Con la calle Pero vamos Que si quieres ir Puedes ir Que no pasa nada Perfectamente Puedes ir La tela Pues bueno Pues tela Igual como de sudadera Finita No viene Suave por dentro Viene finita ¿Vale? El tejido Plateado Como veis Siempre es como más fino Y bueno Pues a mí me ha gustado La verdad Me parece Muy chula Y eso Como aquí tampoco Es que haga mucho frío Pues para Ir así Con los vaquerillos Y la chaqueta Pues me gusta Más cositas Bueno Me pedí Esta chaqueta Me da mucha pena Porque La verdad Es que esto Ha sido un fail ¿Vale? La vi Esta no la tenía Puesta nadie Era como una foto Normalmente Cuando la tiene puesta Una modelo Pues como que Te puedes guiar mejor Pero esta es una foto Mi intención Era una chaqueta Ancha Para cuando yo fuera Con la niña En el fular Poder arroparla Así un poquito Pero Me ha salido El tiro con la culata Si veis Es también como Hugo Que lleva la cremallera Hasta el final Que me llama mucha atención Que me pareció original Y la quise Bueno aparte Que está hecho un gigo Pero bueno Porque no me gusta Aparte De que me queda Como el fulo Me queda mal Me queda pequeña Si veis Tiene la patente Por detrás Y luego Va esto más largo ¿Lo veis? Hacia delante Queda más largo No me gusta Como me queda El caso Que la idea Está chula Si veis por dentro Está chula Es gris Y viene forrada Y la idea De chaqueta Si Pero la talla La talla está mal Es una 4XL Que esto ni de coña Es una 4XL Porque no me queda bien Me queda corta de manga Y No me gusta Esto no me gusta Pero bueno La idea me gustaba Pero la chaqueta Ha sido un fail total Luego me pedí Este Chaquetón Que esto no es un chaquetón Porque es súper finito No viene tampoco Así forrado Pero bueno Aquí Para el tiempo que hace Y el frío que hace No está mal Trae su bolsillito Para aquí Es que la manguita Es así como de tejido Como de Rebeca Y la capucha también ¿Lo veis? Bueno Esta también es una 4XL La diferencia con la anterior Y me queda un pelín grande Pero me queda bien Esto si me gusta Si me queda bien Si lo voy a usar Y Es larguito Tapa el culete Me ha brocha bien Solo que me lo veo Como un poquito Grande Pero el chaquetón en sí Me gusta Y lo voy a usar Pues Lo voy a usar Luego me pedí Este Esta camisa de aquí Que la idea También me gustó Me gustó El tejido No sé Pero Es que me pasa Con todas las camisas Que me cojo Que son cruzadas Al pecho Yo creo que esto Es para tener más pecho Porque a mí Personalmente Es que no me quedan bien O es que vienen Defectuosa O es que no me quedan bien Pero yo de nuevo Se la veo a otra gente Que tienen más relleno Y le quedan Súper bonitas Y yo la verdad Es que pecho No es que tenga mucho Es esta camisa de aquí Como veis Tiene un estampado así De flores A mí personalmente Me gustó Es azul marina Es finita Es como No llega a ser seda Ni raso Pero es como Queriendo serlo ¿Vale? Y la idea me gustó No es fea Es bonita Tiene como veis El elástico aquí debajo Y luego es como En corte de peplum Pero me pasa Como con todas Se me ve todo Trae un lacito Para abrochártela Y como que Puede dar el pego así Pero no sé No me termino De sentir cómoda Y Si la coso Es que no sé El caso me pedí Unos broches En Alepré A ver si me llega Me lo puedo poner así Con un broche así mono Pero bueno La camisa en sí me gusta Me gusta el estampado Me gusta la idea Es como más arregladita Y para unos vaqueritos También así monos Creo que es bonita Pero Tengo el fallo Del escote El lazo como veis Es Está aquí Luego me pedí Para mí también Esta camiseta Que ha sido otro fail Porque me está grande No, lo siguiente ¿Vale? Es la talla 3XL Y es que me está Demasiado grande Yo creo que Tres tallas menos Por lo menos Porque además Da mucho de sí Y estas camisetas No quedan tan monas No quedan monas Así tan grandes La camiseta en sí Me gustó Tiene aquí el escote así Es como de tejido Que estira muchísimo La manguita Es como media manga El color también me gustó Es como un verde así Verde menta Verde aguamarina Muy sueltecita Muy larga Tiene aquí Como veis El redoble Pero es que me queda O sea A mí esto me queda Enorme Enorme Y Y bueno Para ponerme A lo mejor Pues para hacer deporte O para Yo que sé Con unos pantalones Así pegaditos Pero me la veo No ha sido grande Así que ya Veré a ver Que hacemos con ella Luego me cogí Este pantalón De deporte ¿Vale? Que el pantalón en sí Está bastante bien Tiene El bolsillito De la maguita Está transparente Y luego tiene aquí Otro detalle Igual ¿Vale? No está hasta abajo Es de media pierna Y pensaba que no me iba a caber Me lo veía Lo veía pequeño Pero sí Me entra De efecto A ver Si lo ponéis así No se ve Pero luego es verdad Que un peli La braguita Se transparenta No es que sea una cosa Exagerada Luego Nos la tela está Súper Hiper brillosa Que no me hace Mucha gracia Queda bien Es como que aprieta No que aprieta Sino que como que Te recoge todo Y queda bien Pero Se me transparenta Un poquillo Pero bueno Como yo estos pantalones Los llevo con cositas así largas No hay más problema Que taparte el culo Con algo Luego me cogí Esta caja Que venía un poco así ¿Vale? Pero bueno Está bastante bien Trae 100 Y son Discos de La estancia Para ponértelo En el sujetador Y no manchar Porque yo tengo ese problema Bueno yo supongo Que casi todo el mundo Queda el pecho Y Y dije Pues mira tienen Voy a probarlos Os los voy a enseñar Para que veáis como es ¿Vale? Y deciros que Me encantan Creo que No era muy barato No sé deciros Pero muy barato no era Eh Viene en cada Bolsita Que vienen así Viene uno ¿Vale? Y Es así Es bastante más grande Que los que yo compro De Mercadona De Suavinex Trae Dos pegatinitas Con lo cual Te aguanta un poquito Más pegado Los otros suelen Traer una No huele No No Se empapa Demasiado Me ha parecido Muy buena calidad Me ha parecido Que al ser más grande Como que se te mueve menos Se te arruga menos Y me ha gustado muchísimo Estoy sorprendida Con estos discos Y me ha gustado mucho Y eso Como os digo No se quedan así empapados No se deshacen No huelen Y me gustan Me gustan mucho Eh Hombre Si vas a pedir Solo esto No te merece la pena Pedírtelo allí ¿No? Pero si vas a hacer un pedido Y Y lo quieres probar Si lo recomiendo Muchísimo Luego le cogí a Vega Que la verdad es que No se lo he probado todavía Porque la veo rara Con celpa Y con turbante Y cosas de esas La veo muy rara Y bueno Le pedí Este Y a juego uno Para mí ¿Vale? Y esto viene Pues te lo pones así ¿Vale? Y te pones aquí Tu lacito Y vas más mona que nada Y no se Me pareció muy curioso Porque venía a jugar Con el de la niña O sea que No se La veo rara Pero vaya Me gusta Y se lo he pedido Para pedírselo Para ponérselo Quizá todavía Es un pelín grande Pues sí Ya me parece Que es buena calidad La verdad Y el mío Pues es un poquito Más ancho Y más largo Y no se Me hizo mucha gracia Y me gustó Y lo cogí Y ya por último Me pedí una mochilita Que la idea Me pareció súper chula Y cuando la vi en la web Me encantó Pero luego La realidad Es otra No es que no me guste Es que tiene un problema ¿Vale? Es esta mochila Como veis Es bastante grande Es metalizada Holográfica Que es súper chula Por detrás Es negra Y digo Bueno Cuando voy porteando Pues yo me llevo Mi mochilita Aquí colga detrás Con la imprescindible Y no sé Me pareció muy chula ¿Qué pasa? Es tan rígida Como veis Es muy rígida Esto No cierra Por mucho que Que tú aprietes ¿Vale? No cierra bien Porque es que Es muy rígida Entonces aquí Te puedes meter La mano Perfectamente Y luego eso Es tan rígida Que la veo En la espalda Que no termina De quedar bien La mochila Me gusta No sé A lo mejor Para llevar aquí Yo que sé De pañalera O llevarla en el carro O algo así Sí Pero para llevarla En la espalda Pues no la veo Muy práctica La verdad Y nada más Este ha sido el haul ¿Qué os ha parecido? Yo creo que está Muy variado Muy entretenido Es verdad Que hay cosas Que son un poquito fake Pero el resto Están bastante bien Como truco Si queréis pedir Fijaros siempre Que muchas veces Hay comentarios reales Con fotos reales Fijaros siempre también Si lo lleva mejor La modelo opuesto Mejor que no sea una foto Porque luego os pase Lo que me pasó a mí Que me llevo un chasco Y es verdad Que a veces he acertado Pero la mayoría De las veces Que me he pedido algo Que no lo tiene La modelo opuesto Al final me he llevado un chasco Pero bueno En general Me parece que está Bastante acertado La chaqueta amarilla Por ejemplo Me flipa Así que os dejo Como os he dicho En la cajita de información Todos los links Para que echéis un vistacillo Y si os interesa algo Pues Y queréis pedirlo Pues pedidlo El envío Que siempre me preguntáis Tarda un poquito más Que ching ¿Vale? Esta vez me ha tardado menos Es verdad Que me ha llegado súper rápido No sé No puedo decir Cuando me ha tardado Pero me ha tardado Me ha llegado súper rápido Pero es verdad Os digo Soy sincera Que otras veces Me ha tardado un poquito más Como dos o tres semanas Y Y otra cosa que me ha pasado Me falta Un artículo por llegar Un pantalón de chándal Tipo así Camuflaje muy chulo Y no me ha llegado todavía Pero bueno Digo voy a hacerle ya El haul Porque si no Que se va a pasar Las cosas De moda Y no es plan Pero bueno Quitando eso Creo que está muy bien Ah y el mantel El mantel Perdón que se me olvidaba una cosa Os voy a dejar la foto aquí Del mantel Lo tengo puesto Me pedí un mantel también Me pareció muy colorido Y alegre Y necesitaba un mantel Es verdad que el mantel No es de hule Es finito Yo pensaba que iba a ser de hule Pero no Es de tela finita Pero bueno Se lava muy bien Ya lo hemos lavado varias veces Está intacto Y creo que queda chulo Y como ya lo he dicho Hay manteles de Halloween Que ya vamos tarde Pero de Navidad Y de cosas así De los enamorados Hay cosas muy específicas Muy temáticas Así que si queréis Echar un vistacillo Os lo dejo abajo Y nada más Muchísimas gracias Por estar aquí A aguantarme Y como siempre os digo Nos vemos en el siguiente vídeo ¿Qué pasa amiga? Decido que también os dejo abajo ¿Qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? ¿En?